Me voy, dejando todo lo que te di, dejando toda la vida aquí, me voy llorando en calma Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo te la regalaba Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda y el día de hoy tengo algo muy importante que decirles Lo que les voy a contar el día de hoy es algo que he tenido muchísimas ganas de contarles desde hace mucho tiempo Desde que me enteré que fue febrero de este año, pero he decidido mantenerlo guardado hasta el momento adecuado Que viene siendo hoy, septiembre 4, porque en este día, en este mismo día, en este lunes, mi vida empieza a tomar un nuevo rumbo Así que en este video les voy a hablar precisamente de cómo mi vida va a cambiar a partir del día de hoy Incluso lo más probable es que en este momento, mientras tú estás viendo este video, yo me encuentre en un avión Y pues vamos a empezar Desde el año pasado yo estaba mirando varias opciones de posgrado debido a que ya me gradué y todo el cuento Entonces pues empecé a aplicar en varias universidades Y en febrero de este año recibí una llamada de una universidad de Estados Unidos En donde me decían que no solo había sido aceptado en un programa de maestría Sino que también me había ganado una beca Y ustedes no saben las ganas que tenía desde febrero de decirles, de poner en mis redes sociales Como, sí, me gané una beca para estudiar una maestría en Estados Unidos, esto es increíble, esto es magnífico Pero decidí reservarlo porque no todo era al 100% seguro Aún tenía que sacar la visa, aún tenía que mirar cómo iba a financiar igual el programa Porque la beca no me paga todo Y pues sí, seguía siendo muy complicado Y hasta casi mayo o junio, que no estaba todo completamente confirmado Decidí como guardar esta información Y ser un poco más sutil al respecto Solo mi familia y mis amigos tenían conocimiento de esto Ni siquiera en Booktube lo había dicho Solo a una persona de Booktube, de resto a nadie más le había comentado Y fue una decisión que tomé porque, bueno, tú sabes eso, eso he dicho Que es que cuando tú tienes un sueño o una meta Lo mejor es que te lo guardes, trabajes, creas fervientemente en él Gracias Moto por dañar mi charla motivacional Y pues, precisamente eso era lo que quería No quería, digamos, gritarlo a todos los vientos Sino esperar a que las cosas se vieran Y ya cuando todo estuviera confirmado, como es el día de hoy que estoy viajando Pues, que ustedes se enteraran Ahora, ¿eso quiere decir que voy a dejar Booktube? No lo sé Por eso puse me voy con signos de interrogación No por ser amarillista ni nada por el estilo Sino porque de verdad no estoy seguro si yo pueda seguir cumpliendo con los videos semanales Y la razón por la que no sé si vaya a seguir Es porque los horarios de estudio son literal todo el día Empezando desde las 7 u 8 de la mañana hasta las 6 de la noche Así que el tiempo, por ejemplo, para lectura va a estar muy limitado El tiempo para grabar, para editar Porque ellos igual van a dejar muchos trabajos y muchas cosas por hacer Entonces no sé a ciencia cierta cuánto tiempo voy a tener disponible Si voy a poder leer, si voy a poder grabar, si voy a poder editar Que los Booktubers pues sabrán que eso es algo que toma mucho tiempo Y pues bueno, la idea es seguirlo haciendo porque esto es algo que me gusta, que me apasiona Y también pues algo positivo para ustedes es que dejen muchos videos programados Lo más probable es que tenga como unos dos meses más de videos Porque he puesto videos ahora semanales Ya no son dos videos a la semana sino uno a la semana De tal forma que los videos duren un poco más Y me de a mí un poco de tiempo para llegar, acomodarme Y empezar ya a producir los videos allá en el caso en que sí pueda ser Estoy muy emocionado porque hoy, 4 de septiembre, mi vida cambia completamente Empezando con que voy a vivir solo, ya no voy a estar con mis padres Voy a tener dos roommates pero pues no es lo mismo, ¿no? Vivir por fuera de tu casa, a tantos kilómetros lejos de tu familia Por fuera de Colombia que es un país pues que yo amo y que todo colombiano añora en el exterior Y pues la verdad sí va a ser un poco duro, sé que va a ser duro al comienzo Pero sé que también voy a tener que aprovechar esta oportunidad al máximo Es una oportunidad que me ha dado Dios y que me ha dado la vida Lo único que me queda ya por decir es que si ustedes tienen un sueño, si ustedes tienen algo Propónganselo, créanselo y trabajen fuertemente en eso Miren que yo lo veía muy lejano desde que estaba aplicando el año pasado Miren, esto fue un proceso súper largo, desde junio del 2016 hasta febrero que supe que sí había pasado Hasta mayo que tuve la visa, hasta junio que se concretaron otras cosas Como que es un proceso largo pero que a la vez es reconfortante, es placentero cuando las cosas se dan Entonces no se rindan, si ustedes tienen un sueño pues luchen por él Enfóquense, concéntrense y digan, sí lo voy a lograr porque todos somos capaces Yo de corazón espero seguir haciendo videos, como les dije tengo varios ya programados De tal forma que me dé un poco de tiempo para adaptarme, organizarme y poder grabar, editar y tener más videos para el canal Incluso ustedes recordarán que por Twitter les había hablado de un nuevo desafío de lectura que estoy preparando Entonces lo más seguro es que eso sea lo que me mantenga en YouTube en ese tiempo Estén muy preparados porque está interesante y voy a ver si lo lanzo de pronto en octubre o en noviembre más o menos Y bueno eso ha sido todo lo que les tenía que decir el día de hoy Muchas gracias a ustedes por escucharme Espero no haberme extendido mucho también Y bueno ya en este momento me siento más tranquilo Me he logrado desahogar porque estaba esperando el momento para hacerlo Ha sido duro guardar este secreto desde febrero Y bueno las cosas que vienen son muy buenas para mi vida Espero que también lo sean para este canal Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir produciendo contenido Y pues bueno, siendo todo por hoy Nos vemos en un próximo video Chao